Los moradores de la comunidad de Mirabel se lanzaron este martes a la calle, cansados de las inundaciones que se producen en la zona cada vez que llueve. Los residentes aseguran que las autoridades del gobierno no responden a su reclamo. Esa y aquella, él me va a ayudar con él. ¿Dónde están las autoridades hoy? Pero mañana, en campaña, tú nos vas abrazando y besuqueándonos, no importa lo suyo que estemos y cómo están, pero está bueno que nos pase.